¿Sabes que existe una inteligencia artificial que escribe guiones o artículos en solamente un segundo? ¿Es este el fin de la gente que se dedica a escribir? ¿Cómo podemos utilizar esta inteligencia artificial para nuestros proyectos? En el vídeo de hoy lo vamos a ver. Bien, aquí estamos en la página principal para poder utilizar esta inteligencia artificial que se llama OpenAI. Para poder utilizarla, pues vamos a darle aquí a las tres rayitas y vamos a darle a Playground. Y aquí en Científicas tenemos un espacio en el que podemos escribir cualquier cosa y a partir de ahí la inteligencia artificial no va a sacar esto de ningún artículo. Lo va a crear ella misma, pues va a completar lo que nosotros le estamos pidiendo. Si vamos a la rayita de aquí podremos ver los ajustes de esta inteligencia artificial. Aquí podemos escoger el modelo, ¿vale? Hay diferentes modelos. Este es el que tengo seleccionado, es pues el mejor. Y después, pues aquí podemos seleccionar la cantidad de texto que queremos que escriba, básicamente. Vamos a dejarlo en 1500, por ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, 10 tips para crecer en TikTok. Vamos a ver si sabe redactarnos esto. Vamos a darle a Summit. Y aquí veis como ella misma, esta inteligencia artificial, pues nos hace la lista de los 10 tips que le hemos pedido. O sea, si os fijáis, pues publica contenido original y creativo. Dos, utiliza hashtags para llevar tu audiencia a una audiencia más amplia. Tres, interactúa con otras cuentas de TikTok para construir una comunidad. Es decir, lo que está haciendo aquí es realmente crear esos 10 tips que en la mayoría de casos son bastante reales y pueden funcionar. Así que esto lo podríamos utilizar para crear algún tipo de guión, para crear algún tipo de, pues, eso, de artículo. Aquí tenemos los bullet points. Pero esta inteligencia artificial puede hacer mucho más. Pero lo más impresionante es que realmente lo que escribe tiene todo el sentido del mundo. Es decir, no está escribiendo cosas al azar, ni está cogiendo cosas de artículos. O sea, lo está escribiendo y realmente funciona. Es real, está bien. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a ver si esta inteligencia artificial es capaz de escribir una historia, de escribir un cuento, por ejemplo. Escribe un cuento con una tortuga y un perro. No sé, para probar. A ver qué nos dice. La tortuga y el perro eran muy buenos, amigos. No me lo puedo creer. Quiero que me ayudes a encontrar a mi amigo. Se llama Rufus y estoy muy preocupado por él. La tortuga le dijo, claro, que... O sea, está escribiendo un maldito cuento. Es increíble. Es increíble. Ha escrito hasta aquí por eso. Pero increíble la capacidad de esta inteligencia artificial para generar textos. Es espectacular. Vamos a hacerle otra prueba. Vamos a ver. ¿Qué pasará si le pregunto qué está pasando en Ucrania? No lo sé, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver si es capaz. Vamos a darle. Ucrania está en medio de un conflicto armado con Rusia. El conflicto se originó en 2014 cuando... No me lo puedo creer. Espectacular. Espectacular. Otra prueba, por ejemplo. Escribe un poema de amor. No sé si escribe poemas esta inteligencia, pero vamos a probarla. Amor mío, eres todo lo que necesito. Tu amor es lo único que me importa. Bueno, 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 bueno. Eres todo lo que quiero. Todo lo que necesito es tu amor. Amor mío, eres mi vida. Te quiero con todo mi corazón. Eres todo para mí. Siempre serás mi amor. Bueno, oye, no está mal. No está nada mal. Espectacular. Entonces, como podéis ver, podemos utilizar esta inteligencia artificial para escribir cualquier tipo de texto, cuentos, historias, preguntarle cosas, escribir guiones, escribir, pues eso, una lista de vale points o lo que sea. De hecho, te animo a que la pruebes y que experimentes un poquito con ella para ver realmente qué respuestas os puede llegar a dar. Y si hay alguna respuesta a algo que realmente te llame la atención, por favor, déjalo aquí abajo en los comentarios porque me parece increíble esta inteligencia artificial. Bien, una cosa que tengo que comentar de esa inteligencia artificial, y esto es importante, la inteligencia artificial es, digamos, de pago, pero es prácticamente gratis. Y me explico. Si vamos a las tres rayitas y vamos a pricing, aquí podemos ver que nosotros tenemos que vincular nuestra cuenta bancaria, o sea, nuestra tarjeta, para poder pagar lo que cuesta utilizar esta inteligencia artificial. Pero los precios son extremadamente ridículos, ¿vale? O sea, la inteligencia artificial, que es esta, la máscara, la que estábamos utilizando, o sea, es extremadamente barata. Así que puedes escribir textos y textos y textos y textos y te va a costar llegar al dólar, ¿vale? Así que no te preocupes, por eso he puesto que es gratuita, realmente es prácticamente gratis porque estamos hablando de céntimos, pero muy poco dinero. Si te interesa probarla, obviamente te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. También agradecería que si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a este canal si todavía no lo estás. Por mí esto ha sido todo, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!